Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara. Estamos aquí en su segmento Testificando con Excelencia. Esta es su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, la cual nosotros es un privilegio el poder llegar a ti todos los días con un contenido el cual pueda ser muy edificante para tu vida. Quiero recordarte que si es primera vez que estás ahí conectado con nosotros, te invitamos a que te suscribas y que invite a otra persona que también se suscriba para que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí en este canal. Bueno, en el día de hoy, yo sé que muchos estaban esperando que se estrene este video, ya querían que llegue la hora, que llegue este momento y aquí estamos. Yo sé que no será la excepción de un testimonio más, el cual será de mucha edificación para tu vida. Así que ponte muy cómodo, presta mucha atención porque Dios te estará enseñando muchas cosas en el día de hoy. Tenemos una mujer de Dios que nos acompaña en el día de hoy, que tiene un testimonio impactante, el cual yo sé que será de mucha ayuda para muchas personas tal vez que necesiten ese consejo o fortalecer una área en su vida. Amada, bienvenido Excelencia Cristiana Televisión. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien, muchas gracias a todos, que el Señor le bendiga mucho. Mi nombre es Inda Rodríguez, aquí para servirle. Qué bendición, Dios mío. Entonces estamos aquí en su tierra. Amén. Esta es la tierra que la vio crecer. Aquí la tierra que nací. Qué bendición. Amén. Usted todo el tiempo ha vivido aquí. Siempre. Guau, la niñez, usted, todo. Todo. Me contó detrás de cámara como que usted nació también aquí en esta tierra. Exactamente, nací aquí en esta tierra. Qué bendición, cuente. No, mire, usted sabe que las personas que están ahí se identifican mucho con este segmento. Esto es ayudar a las personas con un testimonio, ¿verdad? Para predicarle a otros, para ayudar a otros, a levantar a otros y que puedan entender que así como Dios lo hace con una persona, también lo puede hacer con ellos. Para que ellos no pierdan la esperanza. Porque hay muchos que se quejan y cuestionan y dicen, yo estoy viviendo lo peor. Pero ellos no saben que hay personas que tienen que vivir cosas peores que las que ellos están viviendo. Y aún así, Dios lo tiene de pie. Y lo tiene aquí con un propósito. Y lo tiene frente a ellos para hablarles en el día de hoy. Cuéntenos cómo comenzó todo. Cuéntenos desde que usted nació, le cuentan sus padres. Y cuando usted tuvo uso de razón, ¿qué usted recuerda? Lo que sí puedo decirle es que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y ahora puedo entenderlo y testificar de la grandeza de Dios. De que aquello que yo hoy puedo testificar es porque Dios sabe el presente de la vida de cada uno de nosotros. Que Dios no nos creó para dejarnos abandonados. Aún estamos pasando por unas dificultades, por unas pruebas. Desde allí Dios nos está mirando. Porque el día de hoy ya estaba en la agenda del Señor. Para que testifiquemos. Y a veces nos quejamos de lo que pasamos. De la trayectoria de cómo vivimos, de cómo crecimos. Pero es que Dios tiene un propósito para su creación. Porque de mucha manera Dios llama al hombre. Pero el hombre no entiende el llamado de Dios. Y hoy yo puedo entender el propósito de Dios para conmigo y mi familia. Amén. Yo crecí aquí en las jengibes. Mi mamá es madre de diez hijos, mis hermanos. Wow, diez. Diez hijos. Yo soy la segunda de mis hermanos. Amén. Bueno, yo puedo decir que fui la segunda madre de mis hermanos. Yo me quiero muchísimo todo porque mi mamá, eso, sus esposos que ella tenía, iban, la embarazaban, se iban. Ella se quedaba ahí con el problema. Wow. Y mi mamá, nosotros crecimos solos. Mi abuela vivía al lado de nosotros. También ella siempre estaba ahí. Pero no era suficiente porque éramos muchos. Wow. No era suficiente. Pero de ahí Dios siempre nos estaba mirando. Yo tuve que dejar mis estudios a muy temprana edad. Por causa de eso. Por causa de eso. Le puedo decir a los jóvenes que usted que tenga la posibilidad de estudiar avance. Porque yo quise hacerlo y quizá entendí. Porque siempre se abren puertas. Pero a veces uno se encierra. Y tuve que acudir y dejar los estudios. No fue la mejor opción. Pero en ese momento fue la que yo entendí. Así es. Y me tuve que ir para una casa de familia. Después de ahí me casé. Encontré un novio. Me casé. Wow. Fue unión libre. Pero me casé. De ahí tuve mis cinco. Soy madre de cinco hijos. Wow. La gloria y la honra de Dios. Mis cinco hijos son cristianos. Pero primero quiero contarles. Sí. Antes de yo aceptar al Señor. Sí. Yo tuve una revelación. Porque Dios tiene propósito para nuestros hogares. Así es. Y yo me soñé que yo iba caminando con mi esposo de mano. Pero yo tenía una Biblia. Sí. Y yo dije, wow, pero yo tengo una Biblia en la mano. ¿Por qué? Wow. Después yo le cuento a mi tía que ella es cristiana. Ella es pastora ahora. Le digo, yo me hice esta revelación. Y cuando el otro día yo le estoy contando la revelación a mi esposo. Él me dice, él me dice, mi nombre es Hilda, pero él me dice Altagracia de cariño. Sí. Me dice Altagracia, pero si tú quieres, conviértete tú porque yo no me siento preparada. Wow. Y yo dije, no, pero yo no te estoy diciendo que yo me voy a convertir. Yo te estoy diciendo que ya Dios me está llamando porque yo tuve una revelación con una Biblia en la mano. Sí. Eso fue lo que yo le contesté. Porque cuando uno no es cristiano, uno habla así. Sí, sí. Pero yo me quedé meditando en la revelación porque yo siempre a mí me gustaba, siempre a mí me llamaba. Incluso por ahí siempre hacían unos cultos. La señora Lidia, una señora que es pastora. En los cultos, yo lo veía desde aquí, los lunes yo siempre hacía un culto. Y yo en mi casa me gozaba de esos cultos sin yo ser cristiana. Y yo decía, Señor, yo quiero ser cristiana, pero yo me encuentro tan lejos de ti. Wow. Y yo decía, siento a Dios. Y yo decía, Señor, me siento lejos. Ayúdame, ¿por qué yo me siento tan lejos, como tan amarrada, como tan difícil para mí? Dios. Pero Dios se acercó porque yo sentía algo en mi corazón, algo que Dios hubiese puesto. Es como una marca que uno lleva cuando uno es salvo, es escogido para Dios. Y como le decía, me quedé meditando en la revelación. Y en ese entonces, mis niñas, que tenían ocho, como de nueve años por ahí, dos de ellas. Yo tenía tres hijos en ese entonces. Ellas eran cristianas. Ese día, ella me dice, mami, pero tú nunca has ido a la iglesia después que yo soy cristiana. Yo ya tenía dos meses de ser cristiana. Y yo dije, wow, pero es verdad, hoy es el último día de campaña. De nada me dan una oportunidad para que tú me veas a cantar. Eso atravesó mi corazón. Y yo dije, verdad, Lina, yo debo de ir. Y le dije al esposo, mira, yo voy para la iglesia hoy porque me dan la oportunidad a la niña y para yo verla cantar. Y me fui para la iglesia con ella. Y comencé una pastora a predicar y dijo, él es bueno, acértale. Si él no te sirve, ustedes me lo devuelven. Esa palabra comenzó a martillarme. Yo me comencé a pensar en lo oculto, a pensar en la revelación. Y mi corazón palpitaba. Yo subí, yo me puse fría. Y sentí el toque de mi corazón y yo acepté al Señor. Cuando yo llegué a mi casa, yo le dije, yo acepté al Señor. ¿Cómo va a ser que tú aceptes a ti? Y yo digo, sí, yo lo acepté. ¿Y eso será de verdad? Y yo dije, claro que de verdad, porque tú sabes lo que yo te conté hace mucho. Yo siento de parte de Dios, yo siento, yo quiero ser cristiano. Y desde ahí empezaron las guerras, las batallas. Porque desde que uno decide cambiar su vida, entregarle su vida a Cristo, viene en guerra, viene en batalla. Pero la victoria es nuestra si no lo esmayamos. Y yo comencé a pelear mi batalla. Al tiempo, hermano, me puso. Él salía, bebía, llegaba borracho, comenzaba a pelear. Y me hizo mucho la guerra, pero yo seguí clamando. Yo seguí pidiéndole a Dios por mi casa. Y cuando yo comencé a descubriñar la palabra de Dios, a buscar, a leer, que yo me encontré con el versículo. Entra tú y tu casa y serás salvo. Y yo decía, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo sé que tú me llamaste a mí con un propósito, con mi esposo. Y aunque yo lo vea tomando, aunque yo lo vea bebiendo, aunque yo lo vea quizás con otra mujer, yo sé que tú tienes un plan para mí, para mi vida, para mi hogar. Mi esposo se convirtió. Gloria a Dios. La gloria y la honra de Dios. Después mi hijo se fue para Bocachica para un colmado. Se llama Anthony. Mi hijo calibraba. Yo vivía, Señor, ten misericordia. Incluso un día una muerte de un joven cerca de por aquí, en esa carrera que ellos echaban. Porque eso era briciado. Y yo clamándole a Dios, yo decía, Señor, ten misericordia. Ayúdame, mi casa es tuya, mi hijo te pertenece. Dios mío. Y cuando la pandemia, él se hubiera casado ya con su esposo. Cuando la pandemia, yo le dije, ¿cómo te van a estar? Y yo, tu esposa, está embarazada. Vengan para acá. Cuando Anthony corrió para mi casa con su esposa, yo le di mi cama. Yo le di mi habitación. Yo tiré un colchón en el celo, yo le di mi cama. Como ella estaba embarazada, yo le di mi cama. Después de ahí, yo hicieron su casita al lado. Se convirtió él. Se convirtió la esposa. Ahí están para la gloria y la honra de Dios. Cuando mi hijo se iba a convertir, él me dijo, te voy a bendecir. Santo Dios. Gloria a Dios. Yo le amo, santo es el celo. Gloria a Dios. Gracias. Porque la diferencia de aquel entonces, es que ahora todas las cosas son nuevas en mi vida. Porque tengo paz, tengo el gozo. Que el mundo no te lo va a dar. Solo Cristo puede darte este gozo que yo siento en mi alma. Yo ahora mismo voy los fines de semana a un trabajito allí en la capital. Y yo me voy tranquila. Gloria a Dios. Porque yo sé dónde están mis hijas que no se han casado. Así es. Sé que ellas están adorando a Dios. Sé que mi hijo está en la iglesia. Y esto es un regalo. Gloria a Dios. Que Dios nos da. Y este es el regalo que yo entiendo que Dios tenía para mí. Que no importa riqueza. No importan los bienes si Cristo está en el hogar. Y es lo importante, tener a Cristo. Porque todo es posible. Gloria a Dios. ¿Cuántas madres no están sufriendo hoy? ¿Cuántas madres no están llorando? Un hijo preso, un hijo delincuente. Tienen dinero, pero no tienen con qué sacarlo. No tienen con qué sacarlo. Hay muchos millonarios que se quitan la vida. Usted dirá, ¿por qué? Porque le falta a Cristo. Porque no es el dinero que llena el vacío del hombre. Es Cristo que llena el vacío. En ese momento, cuando usted, disculpe que le interrumpa, pero quiero regresar un poquito atrás. Amén. Usted sabe que nosotros, desde niño, desde adolescente, no nos identificamos cuando vemos a alguien. Que decimos, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. ¿Verdad? Cuando nosotros nos identificamos con una persona y queremos lograr algo en la vida, pero de repente nos toca pasar por situaciones donde se nos limita mucho cumplir nuestros sueños. ¿Cuáles eran esos pensamientos que usted tenía de lo que usted quería ser cuando usted sea grande? ¿En el momento cuando usted comenzó a mirar la vida? Yo quería estudiar. Sí, yo quería estudiar. Yo quería ser como una persona. Yo admiro la persona exitosa, sí, que se sabe expresar, emprendedora. Me gusta ver las personas que hablan bien. Amén. Que administran bien las palabras, que saben cómo expresarse. Amén. Eso me gusta ver de las personas, porque a la persona cuando estudia se le nota. Sí, claro que sí. Eso se nota, no es lo mismo. Así es. Y eso yo a mí a veces yo decía, no, yo quiero, porque es que es otra mente. Usted tiene otra mente. Sí. Cuando usted estudia no es lo mismo. Hay otro lenguaje. Hay otro lenguaje, exactamente. Esa es la palabra. Así es. Pero yo digo ahora, aunque quizá no pude estudiar, yo hago todo el esfuerzo para que mis hijos avancen. Para que lo que yo no pude alcanzar, ellos lo puedan alcanzar. Según Dios me ayude. Amén. En esa, ya cuando llegue esa etapa de su vida, donde a usted le toca vivir muchas cosas, donde su madre, ¿verdad? Ya tiene 10 hijos, pero a usted le toca, como quien dice, ser la segunda madre de todos sus hermanos. Entonces, tuvo que vivir, tuvo que ir a trabajar, ¿verdad? En casa, de familia. Tuvo que hacer muchas cosas. Sí. Pero usted conoció muchas cosas que ahora usted entiende que Dios tenía un propósito grande en su vida. Amén, claro que sí. Pero yo quiero que usted nos pueda explicar. O sea, ¿cómo llega ese momento donde usted decide confiar en Dios? Donde usted decide, porque usted me comentó ahorita que habían cosas que pasaban tal vez con el rechazo. Donde usted pudo topar el rechazo. Que usted veía una cosa a través de alguien que no era lo que usted esperaba que suceda. ¿Verdad? Cuando usted me comentó de la escuela, esas cosas. Cuéntame un poco sobre eso ahora, porque hablamos eso detrás de cámara. Cuando yo, ¿cómo lo digo? A través de todo lo que yo pasé. Cuando yo me hice esa revelación, yo entendí que alguien me amaba. Gloria a Dios. Y que había alguien especial que podía llenar el vacío que yo tenía en mi corazón. Y por lo que yo pasé cuando niño. Porque hay un gozo. Hay un gozo el cual uno puede vivir. ¿Por qué usted no sentía el amor? Porque me sentía vacía. ¿Qué usted entendía que era lo que iba a llenar ese vacío? ¿Qué no lo llenó? Cuando empecé a conocer a Dios. Cuando Dios tocó mi puerta. Cuando yo acepté al Señor, al otro día yo me sentí diferente. Yo decía, Dios mío, yo estoy aquí, pero no me siento aquí. Incluso yo le testifiqué, me poste y le dije, yo no sé, pero yo me siento extraña. No me siento igual. Yo estoy aquí contigo, pero no me siento que estoy aquí. Yo me siento como transformada. Yo quería encontrarme con todos los cristianos y decirle, Dios le bendiga. Y de ahí yo comencé a orarle, Señor, me quiero bautizar. Padre, yo quiero servirte. Yo quiero predicar tu palabra. Y cuando yo me convertí, yo escuché esa voz que me dijo, enta el gozo de tu Padre, enta el gozo de tu Señor. Y como yo he escuchado la voz de Dios y siento el amor de Cristo en mi corazón. Le pido a Dios que nunca permita volver al mundo. Porque no hay nada de ahí. Él me sacó. Es porque no hay provecho. Allí no hay gozo. Allí no hay gozo. El gozo está en Cristo Jesús. Entonces, los cambios. Usted sabe que nosotros ya cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Que Él cambia nuestra vida, nos llena de gozo. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a un cambio. Cambios, cosas que tenemos que ver nuevamente, que ya no lo veíamos fuera de los caminos. ¿Cómo usted se dio cuenta? ¿Cómo usted notó esos cambios que llegaron a su vida? Bueno, esos cambios llegaron. Yo era una persona, ¿cómo le explico? Dios cambia nuestra vida. Yo tenía un temperamento muy fuerte. Yo me enojaba yo misma. Yo vivía amargada. Sin nadie asemenada, yo me enojaba. Sin nadie. Me decía, pero es que tú tienes, porque tú estás así. Y yo decía, yo no sé por qué estoy así. Déjenme tranquila. Yo decía. Y yo vivía, era una persona muy amargada. O sea, yo era así, como no sé, mi corazón estaba vacío. Mi corazón estaba vacío. No había nada en mí. Mi corazón estaba vacío. Cuando llega Cristo a su vida, cambia todo. Cambia todo. Llenó ese espacio vacío. Ese espacio vacío. Donde le hacía falta el amor. Donde usted no conocía el valor de la vida, ¿verdad? Ahora lo conoce. Ahora lo conozco porque Dios completó. Sigo orando por mi familia, pero mis hijos están en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Son adoradores. Predican la palabra del Señor. ¿Qué más que eso? Es una bendición. Es una bendición. Hay muchas personas que están ahí, que tal vez están pasando por este momento, por una depresión muy difícil. Y dicen, ¿será que solamente soy yo? ¿O hay alguien más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué Dios lo ha ayudado a salir de esos momentos tan difíciles? Cuéntanos. ¿En algún momento en su vida usted tuvo que lidiar con ese mal momento de sentir la depresión que toque su vida? Cuando yo sentí la depresión fuerte, cuando yo decía, ¿por qué yo tengo que buscar un cuaderno usado? Si yo tengo un papá, yo tengo una mamá, ¿por qué yo tengo que recoger lo que otro deja? No es, no es, o sea, uno como niño, yo decía eso. Yo decía, ¿y por qué mi mamá? Mira, yo crecí, mi mamá, la casa de mi mamá no era casa, era un rancho, decir, de yagua. Se mojaba, ahí nosotros crecimos. Desde ahí, ahí nació Hilda Rodríguez, una casa de yagua y piso de tierra, como estamos aquí ahora. Ahí yo crecí, en una casa que llovía adentro y escampaba afuera. Ahí creció Hilda Rodríguez, pero desde ahí Dios me estaba mirando. Desde ahí, Dios, porque Dios no crea a nadie, como le dije anterior, para tirarlo. Dios, somos creación de Cristo y venimos a ser hijos cuando aceptamos al Señor. Entonces Dios está pendiente de su creación. Tú que estás mirando, tengo para exhortarte que Cristo no te ha abandonado, que Él te está mirando. Tú lo que tienes que aprender es escuchar el llamado por el cual el propósito, Él te está llamando y por el propósito que Él tiene para tu vida y para tu casa. Yo no digo que yo tenga un matrimonio perfecto, porque no lo hay, ni lo habrá. Lo importante es que Cristo esté en la barca. Que Él es el centro. Que Él es el centro de nuestro hogar. Y cuando ya, la diferencia del cristiano es que nosotros le entregamos la carga a Dios. Que ya nuestra carga no la llevamos nosotros, sino que la carga, Él es que la lleva porque Él es que la sabe llevar. Ya nosotros somos nueve criaturas en Cristo. Y no es que nos padecemos, no es que nos pasen, pasan cosas. Pero Cristo nos fortalece, porque todas las cosas a los que le aman le ayudan para bien. Wow, tremendo. Usted sabe que hay personas que pasan por esos momentos difíciles en la vida donde tal vez el rechazo, la depresión, muchas cosas que tocan su vida y dejan marcas muy difíciles. Pero esas marcas muchas veces se quedan ahí para afectar nuestra vida, para que nosotros dudemos y para que nosotros cuestionemos lo que pasamos en la vida. Yo quiero que usted me pueda contar. Si usted tuvo que luchar con pensamientos, esos pensamientos que llegan siempre cuando las personas se descuidan, pueden descuidar su vida espiritual, llegan esos pensamientos que le dicen, tú no vales nada. Tú no ves que tú no lograste nada en la vida. Mira cómo tú te criaste. Mira, no tuviste la oportunidad de nada de lo que tú querías. O sea, pero esos pensamientos llegan para desconectar a la persona del propósito que Dios tiene con ellos. Porque ahora usted está en la iglesia, está en Cristo. Nueva criatura somos. Nosotros Dios nos va enseñando ahora a darle valor al diseño que nosotros tenemos. Pero si nos descuidamos, inmediatamente el enemigo toma parte, toma control y nos distorsiona lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hablen un poco de los pensamientos, cómo usted lo hizo para lidiar con eso, para que esos pensamientos tal vez no la desconecten de su verdadero llamado. Yo siempre he entendido que Dios nos llama. Cuando Dios, como le hablaba anterior de la revelación, yo entendí que Dios me llamó como columna. Claro, Dios. Como la cabeza espiritual. Yo tengo a mi esposo, yo entiendo que es lo espiritual, en el secreto. Yo soy la cabeza. O sea, cuando Dios te llama como columna, no es que somos fuertes, sino que Dios te llama que tú tienes una responsabilidad de tu casa, de que Dios te entregó algo, un regalo. Yo veo muchas casas, que hay uno, hay dos, pero Dios me ha bendecido grandemente. Porque en mi casa, en mi casa, mis hijos todos son cristianos. Y eso es una bendición. Entonces, cuando yo me quiero, que quiere llegar a algo, yo digo, no, yo tengo una familia. Así es. Que Dios me la dio, y que yo no puedo entregársela al otro, porque Dios me la dio. Esto es mío, Dios me lo dio, y yo lo voy a seguir peleando. Y yo digo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y mis hijos y mi casa te pertenecen. Y digo, tú eres el que tiene el domino y tiene el control de mi casa, de mis hijos, y todos los días te la entrego a ti. Y yo le digo, Señor, ayúdame a nunca mirar atrás, a volver atrás. Porque cuando usted puede testificar, usted puede hablar de la grandeza de Dios, es cuando usted no cambia su rotina. Es cuando usted sigue firme, cuando Dios te llamó. En la mente llegan cosas, pensamientos, pero usted no tiene que demostrarle a Satanás cuál es su pensamiento. Dios lo sabe, Dios te fortalece, manténese ahí siempre. Reto, como Dios te llamó. ¿Cómo usted, cuando entra a la iglesia, ya que Dios comienza a enseñarle y a tratar con su vida, ¿cómo usted acepta el que, donde usted tal vez no confiaba, en que había amor en el mundo, en la vida, de que en la vida podría alguien valorar su vida? Pero ahora usted llega a la iglesia y se encuentra con los hermanos, personas que están ahí para ayudarnos. Porque siempre hay algunos que se levantan, pero la gran mayoría siempre está ahí dispuesto a entregar amor, a poder tratar con usted y decirle, aquí hay esperanza, aquí está lo que usted andaba buscando. O sea, ¿cómo fue el trato cuando usted entró a la iglesia de los hermanos? Yo no me puedo quejar, pero la palabra de Dios dice, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Así es. Entonces la iglesia hay de todo. Sí. Pero usted que no tiene que quitar la mirada del blanco, de la soberanía. Usted tiene que, como le ponen a los caballos, siempre mirar a Cristo. Si siempre estamos enfocados en Él, nunca nos vamos a traer, nunca nos vamos a caer. Pero si miramos el defecto del hermano, ¿qué va a haber? Porque la cizaña habla del defecto. El defecto del hermano. Pero cuando aprendemos a creer en quién nos llamó, es muy difícil que nadie te tumbe. Porque tú dices, a mí me llamó Cristo y Él fue quien me libertó. Y Él fue quien me dio esta salvación. Así es. Y nada ni nadie te puede robar el gozo que Cristo te dio. Por eso usted no puede decir, no, que me voy de la iglesia, porque fulanito me hizo algo mentir y Dios que te hizo. Así es. El que te llamó, ¿qué te hizo? Esa persona, que porque un hermano le haga algo, ore por él, váyase a rodillas por ese hermano, porque no somos perfectos. Y van a haber personas, a veces, y dice la palabra, es necesario que haya tropiezo. Hay por qué, trate usted de que usted no sea el tropiezo. Pero es necesario que lo haya, porque a veces el proceso te ayuda a crecer. Amén. El proceso te ayuda a crecer. Así es. Porque usted aprende del proceso. Así es. Si usted tropeza hoy con esa piedra, mañana usted va a levantar el pie porque usted dice, ya yo tropecé, no puedo tropezar de nuevo. Entonces el proceso te ayuda. ¿Qué entiende usted? Ya usted nos tocó un punto muy importante, que es el proceso, donde el proceso nos enseña a fortalecer muchas áreas en nuestra vida. Pero yo creo que usted me pueda decir, ¿qué usted entiende que le ha ayudado para usted permanecer firme, no volver atrás y dejar que el enemigo la desconecte de lo que usted está haciendo en Dios? Lo que a mí me ha ayudado es la grandeza que yo he visto que Dios ha hecho en mí. De regalos que Dios me ha dado, como ya le dije, de tener mis hijos porque tengo paz. Porque cuando uno tiene una familia, usted está orando y tiene que estar llorando, Señor mírame a fulano, Señor mírame a esta niña que está embarazada, mira a esta que perdió allí, mira a esta que perdió allí. Entonces, por el agradecimiento que yo siento hacia Dios, por lo que le ha hecho, porque lo más importante son sus hijos, su madre, su familia, y si Dios, y si Dios te llamó a tus hijos y te lo tiene ahí, y Dios ha derramado un amor sobre ti, sobre tu casa, ¿qué más que eso? Así es. Eso es un agradecimiento a Dios. Eso me ha ayudado, porque yo digo, es que Dios me ha dado, Dios me ha bendecido, quizás yo vivo en una casa de madera y de zinc, pero tengo paz. Amén. Usted sabe que hay experiencias, cosas que nosotros vamos conociendo, cuando entramos a la iglesia, las cuales marcan nuestra vida, que nosotros podemos, como usted dijo, usted dijo que usted tuvo una revelación sobrenatural, sobrenatural, donde usted vio, usted iba con su esposo y iba a una biblia, pero ahora, ya los ojos espirituales se abren, y usted entra a la iglesia. Cuéntenos alguna experiencia que él ha marcado, que para muchos es locura, porque no entienden, ni saben discernir las cosas del espíritu, pero cuéntenos una experiencia que él ha marcado, tal vez ángeles, Dios le ha hablado a través de arte, de una revelación, cuéntenos algo sobrenatural. Santo, cuando, al principio yo oraba, uno ora, como uno entiende, que Dios va ayudando a uno, al principio, yo decía, Señor, cruza con tu multitud, ayúdame, presentándole yo cuantas cosas al Señor, en un momento yo me quedo así, y yo escuché esa voz, que me dijo, yo no tengo que cruzar, porque ya yo vivo dentro de tu corazón. Wow. Mire, eso a mí me ha marcado, y yo digo, gracias Señor, porque yo nunca había escuchado esa voz, que me habló esa voz, y me dijo, ya yo vivo dentro de ti, es algo terrible, y yo digo, Dios, ya yo no tengo como decirle a Dios Señor, esto sí, porque ya me dijo que Él está dentro de mí, y es suficiente de que Dios esté dentro de mi corazón, y eso me ha marcado, eso me ha marcado, cuando yo, mi hijo, él estaba en boca chica, que él fue a mi casa, él lloraba, lloraba, y decía, Antonio, ¿cuándo tú vas a entrar al evangelio? Y me decía, madre, yo no, ahora yo no puedo, yo no estoy en eso, yo lo veía lejos, yo decía, Dios mío Señor, tú tienes el dominio, el control, y él me decía, todo estaba negado, todo estaba negado, todo estaba lejos, pero yo seguía orando, y seguía gemiéndole a Dios, seguía orando, y seguía gemiéndole al Señor, y ese día, él estaba como que tenía como una traticardia, mi tía, la pastora, ella vivía al lado, ni cerca, yo de una vez la llamé, y dije, Morena, ven, vamos a hacer una oración por Anthony, porque él se siente mal, antes de decir, vamos a llevar al médico, vamos a orar primero, a ponerle que Dios tiene el control, que ella comenzó a orar, comenzó a morar, ella comenzó a ministrarle, y esto, y comenzó a hablarle, mire, como si fuera, Dios le puso palabras, de cosas que él estaba viviendo, hubiese vivido, cuando él vivía allí en Boca Chica, y eso le iba dando, y le iba dando, y ahí fue mi hijo, vino al Señor, porque hay que ser bien agradecido, a veces, somos desagradecidos, vemos la grandeza, Dios te entrega a tu familia, y no valoramos eso, no lo valoramos, pero cuando su hijo se lo está llevando Satanás por ahí, entonces estamos dando gritos, entonces, hay que valorar, lo que Dios te dio, mantener, lo que Dios te dio, agradecer, con lo que Dios, te ha dado, o sea, valorar, y Dios se encarga de los demás, Amén, usted sabe que, nosotros, hay muchas personas, que, que cuando se le predica el Evangelio, agreden a las personas, verdad, porque, están ignorantes, no saben, el valor, de esa palabra, que se le está sembrando, en su vida, no lo, no lo culpamos, entendemos que el enemigo, es quien lo está usando, pero llega el momento, donde nosotros, entendemos, que ese mensaje, era necesario, que llegue a nuestra vida, aceptamos, el Evangelio, aceptamos que Dios, trate con nosotros, luego que estamos, ya en los caminos, que vemos la transformación, como Dios nos cambia, lo que nosotros, estamos perdiendo, estando fuera, de los caminos, nos sentimos agradecidos, pero hay otros, que, cuando, cuando, cuando le llega ese momento, de ellos decir, de verdad, ese era yo, de reflexionar, a veces, como que no sienten nada, y dicen, eso es normal, pero hay otras personas, que dicen, yo agradezco, que cuando yo necesitaba, se me predicó, pero ahora le toca, usted, usted predicar a otros, porque tenemos que, todos, los que por gracia, hemos recibido, Dios nos rescató, Dios nos limpió, y hay otros, que también lo necesitan, usted va a ser puente, para eso, ahora yo quiero, que usted me diga, para llegar a la pregunta, como usted se siente, que gozo, usted siente, el saber, que así como, alguien, la marcó, como una palabra, de parte de Dios, la primera vez, que usted le tocó, predicarle a alguien, que usted, como usted se sintió, usted dijo, wow, mira esa persona, entendió el mensaje, mira que bien, mira como esa persona cambió, mira mi hijo, mira mi hija, mira, mira mi esposo, mira, tal familiar, que aceptó el reto, que yo acepté, y ahora me siento bien, porque cambió, de muerte a vida, cuéntenos eso, ay, yo le puedo decir, que la palabra, que yo recibí, cuando yo me convertí, yo dije, pero yo me puedo convertir, esa pastora predicaba, y decía, si ustedes no le sirven, ustedes me lo devuelven, y yo dije, yo me puedo convertir, hoy, eso yo dije, en mi corazón, en mi mente, y mañana salíme, porque no he obligado, y yo me convertí, pero yo me di el anzuelo, yo me di el anzuelo, el anzuelo, porque aquí estoy para la gloria, y la honra del Señor, y yo tengo para decirle, en esta ya tarde, en esta ya tarde, en esa hora, que prueben a Cristo, porque Él está pendiente de ti, de tu familia, y Él te creó para un plan, y un plan para salvación, Él es bueno, y sigue siendo bueno, y Él está preso, para salvar, para darte vida, y para que la tengan abundancia, Cristo es bueno, aquello que yo pasé, yo solamente es un recuerdo, porque ya todas las cosas, en mi vida son nuevas, ya todo es nuevo, nueva criatura, somos en Cristo Jesús, Cristo es bueno, acéptale, porque Él es bueno, y seguirá siendo bueno, Dios es bueno, para siempre, seguirá siendo bueno, ahora yo quiero que usted nos diga, esa importancia, que usted puede resaltar, y decir, a gran voz, decir, yo me siento bien, de que Dios llegó a mi vida, o sea, qué tan importante ha sido, ese cambio, de ahora usted conocer, tener los ojos abiertos, tanto espirituales, como terrenales, tal vez, muchas veces, la limitación de la vida, no permitía que usted sueñe, y que usted visualice muchas cosas, de que usted emprenda, de que usted haga muchas cosas, las cuales se sienta, agradecida por Dios primeramente, y un orgullo santo, como dice la gente, de usted sentirse orgullosa, de usted mismo, de usted misma, de que usted lo logró, de que Dios le dio la fuerza, de que le dio la habilidad, que necesitaba, para poder lograr un sueño, lograr algo, ¿por qué? ¿Qué tan importante se siente, ahora usted? Yo me siento a ser una guerrera, ¿sabe por qué? Porque cuando mi esposo dijo, yo no puedo ahora, yo di el paso, da el paso tú, y serás salvo tú y tu casa, y ese es el orgullo que yo tengo, que yo le doy gracias al Señor, porque me ayudó a aceptarle, porque hay uno que vino a matar, a gustar, y a destruir, y Dios me recató a tiempo, y yo le doy gracias a Dios, porque si usted se pone a mirar, dentro, y usted mira afuera, usted ve que el mundo está patas arriba, usted ve que el mundo está perdido, usted solamente ve muerte, ve destrucción, ve feminicidio, todo lo que usted ve, todo lo que usted ve en el mundo, es mala noticia, pero en Cristo, todas las cosas son buenas, todas las cosas son nuevas, nada le pasa a sus hijos, los profetas, que el Señor no se los revele, Él es más que bueno, y para siempre son su misericordia. Gloria a Dios, amada, qué bendición escuchar eso, personas que están ahí, que tal vez, entienden que, como dicen muchos, wow, la vida me ha jugado sucio, yo no merecía vivir así, yo no merecía todo esto, y viven todo el tiempo, juzgando, cuestionando, lo que han tenido que pasar, no, no agradecen de que, de que tienen que, de que Dios, lo ha permitido, tener vida, tener todo su cuerpo, como tienen, vamos a poner, que tienen sus piernas, sus manos, tienen todos los sentidos, como funcionando, como tienen que funcionar, y no valoran eso, no le dan buen uso, a esa oportunidad, sino que viven quejándose, o sea, qué consejo usted le puede dar, a esa persona, para que sepan, que, que aún hay esperanza, que, que tengan aliento, y que, que sepan, que, que Dios lo puede hacer, de que tal vez, si hay cosas, que ellos no lograron, fuera, es porque Dios, la tenía preparada, para que ellos vean, y tengan éxito, aquí en el evangelio, bueno, lo mismo, que, que, que le he contado, la niñez que yo viví, y mire ahora, lo que Dios hizo en mí, o sea, que Dios te creó, con un propósito, Dios no creó, con un propósito, y que Dios no se ha olvidado, de ti, Dios está pendiente, de cada uno de nosotros, y Dios es bueno, así es, Dios es bueno, y para siempre, son su misericordia, y así como Dios, lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, amén, amén, porque yo no le, ya yo no le reclamo a Dios, yo no le reclamo a Dios, porque yo entendí, que lo que él permitió, que yo pasara en aquel tiempo, como yo creciera, es para que yo estuviera hoy, certificándote, de que si se puede, de que si se puede, en Cristo Jesús, porque te digo, porque se puede, porque tu carga, no la llevas tú, tu carga, la lleva Cristo, tu entregale, tu carga a Cristo, para que sea libre, para que viva el gozo de Dios, amén, poderoso, amada, sabes que hay personas, que cuando comienza este video, siempre ellos dicen, yo estaba esperando, este contenido, pero quiero, que oren por mí, porque, estoy pasando por tal situación, no sé qué hacer, no, nadie me da un consejo, nadie, nadie, nadie intercede por mí, la gente no sabe, lo que estoy pasando, pero, como lo puedo hacer, como yo puedo, decirle a alguien, que ore por mí, bueno, estamos aquí, para que esa persona, que estén ahí, que Dios la pueda dirigir a usted, para que levanten, una poderosa oración, por esa persona, que nosotros, no sabemos, por qué están pasando, pero Dios conoce, su situación, y acorde a la voluntad de Dios, será contestada, la petición de su corazón, amén, vamos a estar orando, por todas esas personas, que han sufrido, de depresión, esas personas, que piensan, que están solos, que Dios no lo está mirando, vengo a orar por ti, para que tú, para que tú comiences, si tú, has dudado, de que Dios te ama, para que tú no dudes, porque yo, en aquel tiempo, pensé que Dios no existía, y Dios tenía un plan, para cada uno de nosotros, y voy a orar, para que Dios, ponga, aumente esa fe, en tu corazón, y para que tú comiences, a creer desde ahora, en adelante, tú comiences a creer, que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, que vino a darte vida, y vida en abundancia, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vengo presentándote, todas esas personas, que están mirando, que piensan, que tú lo has dejado solo, Padre, ven fortaleciendo, el Espíritu Santo, ven fortaleciendo su fe, párate en misericordia, mire a esa persona, que piensan coger una soga, para quitarse la vida, Dios, muéstrale el camino, revelatele Señor, rompe la cadena, ven fortaleciendo, mira a cada joven Señor, que se va a prostituir, en esta hora, Espíritu Santo Dios, muéstrale el camino, que hay un camino lindo, un camino nuevo, para cada una de ellas Señor, ten misericordia, Rey eterno Dios, fortalece su corazón, dale a entender, que hay un camino de vida, Jehová, dale a entender, que hay una salvación, que tú viniste a dar, a través de tu muerte Señor, ten misericordia, Espíritu Santo Dios, de gloria Señor, dale a entender, que no es lo que ellos, han mirado en este mundo, que hay un creador, que hay un creador, que está pendiente, de la vida, de cada uno de ellos Señor, para que usted, le esté ayudando, Espíritu Santo, arrójale luz, arrójale luz, sácalo de la tiniebla, Jehová, quita sus pensamientos, negativos Señor, abre sus ojos espirituales, Espíritu Santo, llega a su vida, Jehová, así como tú, lo hiciste conmigo, Rey eterno Dios, así como tú, tuviste misericordia, de mí, de mis hijos, de mi casa, Espíritu Santo, mire esas madres, que están sufriendo, que tienen un hijo preso, tienen un delincuente, un drogadista, Señor eterno Dios, ten misericordia, dale la fortaleza, a cada madre, en esta hora Señor, y que ellas puedan ir a tu presencia, Jehová, para que usted establezca su orden en su vida, Dios, para que sea usted el centro de su hogar, Espíritu Santo, Dios, para que así como usted lo hizo conmigo, usted esté cambiando las vidas, las mentes, los corazones, Dios, y que ellas puedan entregar su vida a ti, Señor, que ellas puedan tener la confianza, en que tú lo haces, Señor amado Dios, porque yo di el paso, poderoso Dios, porque entregué, poderoso ser el Señor, toda esa confianza que yo tenía en Dios, reconociendo, que Él podía ayudarme, que Él podía establecer un orden en mi hogar, Señor, en mi casa, que Él podía establecerse, gloria a Dios, Espíritu Santo, y liberar a mis hijos, Dios de gloria, libertar a mi esposo del alcohol, Espíritu Santo, gracias Señor, Él puede hacerlo, solamente, tú tienes que abrir la puerta de tu corazón, de tu casa, para que Él entre, gloria a Dios, y sea el que esté haciendo conforme, a su voluntad, que Dios le bendiga, Cristo le ama mucho, Él no es todo, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, en el mundo no hay nada, gloria a Dios, pero Dios tiene mucho para darte, Él tiene mucho que ofrecerte, gloria a Dios, Él tiene allá, poderoso ser el Señor morada, para ti, para tu familia, para tu casa, ya suelta todo aquello, que te hace mal, a su nombre, sea toda la gloria, santo es el Señor, yo no me canso de adorarle, de bendecirle, porque Él es bueno, gloria al Señor, aleluya, gloria al que vive y reina, que Dios le bendiga mucho a cada uno, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, amén, amada, poderoso, usted sabe que hay personas que, se identifican, con lo que Dios ha hecho, en la vida de las personas, yo sé que en este momento, hay personas que estarán preguntando, cómo pueden comunicarse, tal vez un consejo, o alguien, que hace mucho tiempo, que no la haya visto, como escriben mucho, que dicen, wow, esa sierva, yo la conocí, cuando ella era pequeña, o yo la conocí, era mi amiga de la infancia, y ahora ella está en Dios, y yo estoy pasando, por una situación difícil, no tengo quien me ayude, pero mira cómo Dios, la puso en mi camino, para que me ayude, pero no tiene cómo, cómo comunicarse con usted, no sabe cómo tener contacto, con usted, si es prudente, y usted puede darle un contacto, o redes sociales, o un contacto telefónico, para que ellas puedan, esas personas puedan comunicarse con usted, bueno, yo puedo darle mi número de teléfono, si, mi número es, 829-486-5182, estoy aquí para servirle, cualquiera que quiera llamarme, para una oración, un consejo, estamos aquí para servirle, en el amor de Cristo, porque él verdaderamente ha sido bueno, él es bueno, no más que bueno, entrégale tu confianza, a Dios, y él hará, amén, amada, muchísimas gracias, le pedimos a Dios, que la siga usando, que la cubra todos los días, a usted y a su familia, y que no falte el pan, en su casa, nunca, verdad, que nada, usted sabe que nosotros, Dios, trabaja en nuestra vida, nos enseña muchas cosas, complementa muchas cosas, que tiene que hacer en nosotros, para prepararnos, para este momento, para el momento, donde nosotros tenemos, ahora que es el enviado, enviado, cuando llegue el tiempo, de ayudar a los demás, pero nosotros tenemos que estar listos, y estar preparados, estar con los fundamentos, que tenemos que tener, para ayudar a otros, y yo sé que, para este tiempo, Dios la tenía, para que usted, salga a la luz, y que lleve, a las naciones, este testimonio, el cual puede hacer, de mucha edificación, así que gracias, y excelencia cristiana televisión, está la orden, esperando que se pueda, repetir, esta poderosa, impartición, amén, muchas bendiciones, usted que está ahí, conectado con nosotros, queremos agradecer, el de verdad, de corazón, que usted dedica, de su valioso tiempo, para estar conectado, con este contenido, queremos invitarlo, que si es primera vez, que estás ahí, conectado con nosotros, que se suscriba, y que invite a un amigo, a que también, sea parte, de lo que Dios está haciendo, aquí en Excelencia Cristiana Televisión, esto es, certificando con excelencia, estuvo contigo, tu hermano, y tu amigo, Roger Alcántara, y nos vemos, en una próxima entrega, de este segmento, testificando con excelencia, Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad, y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad, y manifestación, de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma, cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios, todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, no te animación, ��라고요. hasta la próxima.